Comenzamos con estas dos. La primera, estábamos pensando en funciones, no en funciones, hoyos en funciones, es la límite, que dijimos que en el límite no está definida la función. Bien. Y dejamos como experimento el de las gotas y cristales sobre aceite. Y vamos a poner por acá la pregunta. ¿Hay funciones discontinuas en la naturaleza? ¿Alguien pudo hacer el experimento? Por ahí, supongo yo que alguien lo pudo hacer porque me dio ya hasta la talla, el reporte. Alguien que lo haya hecho, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué observaron? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Bueno, no me digan que no vino el que lo hizo. Por eso me lo mandó en formato electrónico. Bueno, básicamente eran cuatro. Cuatro cosas que tratamos de colocar sobre aceite para ver si, es como cuando uno le pone azúcar al café y lo echa a perder. O peor, le ponen leche al café, le echan a perder la leche. Decía por ahí una persona que no conocí, digo, me pasaron de chinos. Que decía que de dos cosas buenas haces una mala. No siempre que juntas dos cosas buenas queda una tercera cosa buena. Me parece que esa persona no le ha gustado el café con leche. Pero si no, no sería posible el cappuccino. El cappuccino. Tampoco se le dejen engañar. En alguna ocasión, en un restaurante, con este tipo de fondita, y venía ahí en el menú, café cappuccino. Ah, sí. Entreparen y dicen, café con leche. Si es cierto, el café cappuccino lleva leche. Pero no es café con leche. Entonces sí importa el procedimiento. ¿Cuáles son las sustancias que se averiguó si se mezclan o no con el aceite? La primera fue agua. La segunda, vinagre. La tercera, etanol, alcohol. Vamos a ponerle alcohol. Y la cuarta, sal. Sal común, probo de sodio, dijimos, sal. ¿No sal? ¿No sal? ¿No sal? Bien. Entonces, si uno deja caer una gota de agua, el aceite, una pregunta, ¿qué tipo de aceite? Quínicamente hay buenos tipos de aceites. Pero el aceite más común que podemos conseguir en casa, ¿cuál es? Aceite para cocinar. Y no creo que cocinen con aceite para camión. ¿No? ¿No? En algunas fondas parece que sí. Ahí es donde yo creo que venden el café cappuccino, café con leche. Ese. Ese. Ehm. 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 Lo más común es aceite, sería el aceite, y lo vamos a poner aquí en el pan azul, sería el aceite para cocinar. Castos son aceites vegetales. Incluso puede ser, no, la manteca. Los que algunos usan manteca vegetal. Ehm. Ehm. Son grasas en general. La diferencia es si son líquidos, o no son líquidos. Pueden ser sólidos. Algunas grasas. Algunas grasas. Algunas grasas. Los aceites en general se consideran como grasas líquidas. Ehm. Aún los aceites vegetales, que no son iguales al aceite de camión, para, no de camión, sino para los camiones, para los motores, en general. Por lo que se ubican los motores, se comportan de manera muy parecida con estas sustancias, aunque son diferentes en algunas características líquidas. Los aceites vegetales, y los aceites para motores automotrices. No se les ocurra ponerle aceite de maíz, o aceite de oliva al motor del carro, porque se quedan sin el carro. Y sin aceite. Ehm. 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 ¿Qué sucede? Si uno pone, eh, agua en aceite, una gotita de agua en el aceite? ¿Se mezcla? No. ¿Interactúa? No. No. Realmente, es poco probable que interactúen. Ok. Entonces, aquí no hay interacción. No hay interacción. O bueno, si hay interacción. No se mezcla. No. Si hay interacción. No hay interacción. No hay interacción. No hay interacción. No hay interacción aunque cayera y saliera corriendo. Interactó y corrió. No hay interacción si, por ejemplo, imaginemos que esta es el aceite, o aquí está el aceite, y aquí está la gota de agua, y la suelto y se va para allá. Entonces, no hay interacción. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero si hay algún tipo de interacción. Hay una interacción física, pero no hay una unión íntima. No vamos a detenerlo, señor. En el caso del vinagre, si no hicieron el experimento, no hay problema si ya han preparado antes ensaladas. ¿A alguien le gusta preparar ensaladas, comer ensaladas? Bueno, me gusta comerlas cuando prepararlas, podría decir. ¿Qué le suelen poner a las ensaladas? Vinagre. Vinagre y aceite de oliva. Es más, hay uno que ya lo venden en un frasquito, que tiene de mejor las cosas. Se llama salsa italiana. La salsa italiana es una no mezcla, porque no se mezcla. O sea, cuando uno lo ve en la tienda, en el super, en el rasco, se ven dos líquidos. Uno arriba del otro. Hoy en día no, es uno abajo del otro. Bueno, uno arriba y otro abajo. Que son vinagre y aceite de oliva. No se mezclan. Es la evidencia de que el vinagre no se mezclaría con el aceite vegetal. No. No. Es el mismo. Bien. El alcohol. Los alcoholes en general, porque tenemos que decir. Los alcoholes en general, o los alcoholes más pequeños para nosotros. Los alcoholes más simples. ¿Por qué? ¿Conocen la glicerina? Sí. La glicerina es como un aceite, ¿no? Así lo venden, como un aceite, como una grasa. Químicamente es un alcohol. Si recuerdan su química orgánica, es un alcohol que tiene tres grupos hidroxido. Tres oles. Tres grupos ol, es un triol. Entonces, hablemos de alcoholes simples, como el metanol, como el metanol. Como el butanol incluso todavía. ¿El metanol? Sí. El propanol. El propanol, que es con el que limpia en los pompatos. O alcohol propídico. De hecho, el isómero, llamado isopropídico, se utiliza con el perro iso. También es un alcohol. También es un alcohol terciario. Bien. ¿Se mezcla? Sí. Sí, sí, sí. Es que sí, sí, sí. Es que sí, sí, sí. ¿Y la sal común, luego de sodio, se mezcla? No se mezcla. Aquí lo que podemos ver es que tendríamos entonces funciones tal vez continuas de comportamiento solamente en el caso del alcohol con el aceite. Estas serían sustancias con las que quizás hiciéramos un modelo matemático. Pero esta nos daría tal vez una función continua. Mientras que estas otras tres, no vamos a poner muchas horas con negro, para que se distingue. Nos daría una función discontinua. ¿Por qué? Porque ahí no hay una interacción. Sería equivalente, por ejemplo, a la metrana. Podríamos esperar que tal vez la sal se mezclara con el vinagre y con el agua. De hecho, sí. Por eso le ponen sal a la sopa cuando está desabrida, porque se mezcla la sal con el agua. De hecho, la salsa italiana tiene sal en la parte de agua. La otra cosa. Tiene además otras cosas en especias, en semillas, etc. Por eso, cuando uno la va a usar, tiene que necesitarla para convertirle que funciona, si no, no funciona. Ahora, ¿hay funciones discontinuas en la naturaleza? Podríamos pensar que sí en estas preguntas más prácticas. Ahí dije, si hiciéramos un modelo matemático, habría que ver el fenómeno y hacer una representación matemática. ¿Pero en qué otros fenómenos podría haber funciones discontinuas en la naturaleza? Fenómenos en los cuales tenemos una variable, un número que está cambiando, y conforme cambia ese, cambia alguna otra propiedad del fenómeno, y entonces también esa propiedad que la podríamos estar midiendo nos estaría dando números y pudiéramos ver si aumenta. ¿Han pensado en algún fenómeno en el cual hubiera un límite para ese fenómeno, en el cual ya no pudiera seguir cambiando? Son realmente comunes. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ponen un recipiente, le ponen agua, esa misma agua de allá, y lo calientan, le ponen... No, no me sale el fuego, mejor para que no digan el fuego, o sea, el símbolo del fuego. Un triángulo. Eso significa calor. En química, cuando uno pone una reacción que hay que calientar, le ponen un triangulito abajo de la reacción. Si caliento el agua, ¿qué va a suceder? Tengo, por ejemplo, la temperatura, o la energía. El fuego calienta el calor de esa energía. El calor U, lo representamos en física, es igual a calor. No, lo puedo medir en unidades de calor. Y puedo medir también la temperatura del agua. Son dos cosas distintas, calor y temperatura. El calor es energía, energía de movimiento. La temperatura es una propiedad de la materia que es proporcional a la cantidad de calor. Pero no necesariamente es calor. Y es de calor. De hecho, este está en función de este. Podríamos, entonces, hacer una gráfica de calor contra temperatura. Empiezo con temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Hay una estándar. 24. 24. 24, no son las celsius, 24. Y empiezo a calentar el agua. O es más, hagamos la función del tiempo. A. T minúscula, tiempo. T mayúscula, temperatura. Vamos a poner T. Eso es lo que se empieza a calentar. Y va a empezar a aumentar la temperatura. ¿Cómo será el cambio? ¿Cómo será el cambio? ¿Cómo será el cambio? El cambio de temperatura cuando caliento con una cantidad constante. Tú, no to el porno.